Desde el lado del río, domingos a la pesca, lunes al amor. Desde el lado del río, los navios contra el viento, buscando melodías para ver. Emprender en Patagonia Emprender en Patagonia nació hace 6 años con la certeza de que nuestro aporte sería valioso. A partir de la idea de que emprender es decidir que el movimiento es vida, empezamos a transitar los caminos de nuestra provincia. Atravesamos los valles, la meseta, la cordillera y el mar. Recopilamos historias del trabajo y su gente. Logramos ampliar nuestra mirada y reconocimos lo distinto que somos en cada región de la provincia. Así, acercamos un poco más. Comenzamos a observar junto a todo el equipo de docentes que estaba en ese momento que los chicos tenían muchos problemas de repitencia, de abandono. Como que no le encontraban el sentido. Un poco el problema que tienen todos los jóvenes, o gran parte de los jóvenes, en todas las escuelas de nivel medio. Pusimos el acento de generar alguna actividad que fuera productiva. O sea, que comenzara a transmitir el mensaje de que el trabajo, el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, el trabajo asociativo, era una verdadera herramienta para poder vivir con dignidad y con autonomía, y en definitiva ser libre, que es lo que todo ser humano aspira. Así que tiene, mira, tiene una, dos, tres, cuatro. Emprender arranca con la idea de poder aportar al grupo de emprendedores herramientas que permitan el desarrollo de los distintos proyectos. Entonces un poco la búsqueda nuestra fue como aprender nosotros a ser emprendedores, con el aporte que la gente nos iba haciendo. Así que con esfuerzo propio en el 90 empezó de a poquito. En el 91 empecé con un, de a poquito, de a poquito me fui. Pero ¿sabe qué? Para poder terminar todo esto, tuvimos que vender los chanchos, los pavos, las gallinas, los álamos, las vacas, todo vendimos. Para poder juntar, para poder hacer esa otra parte de atrás. Una vez tenía como 14, 15 años, y me quedé como una semana sin trabajo. Y mi viejo me dijo qué pensaba hacer. Que él no quería mantener vago. Yo llevaba una semana sin trabajar. Y no me cayó mal, se lo agradezco. Porque es así, tenés que ser útil. A partir de que me incorporé para mí, emprender en Patagonia pasó a ser una forma de vida, sin duda. Emprender en Patagonia me moldeó, emprender en Patagonia me enseñó, me transformó. Nada, fue una experiencia que sin duda cambió mi personalidad, todo. En primer lugar me dio la posibilidad de escribir con una frecuencia, de todas las semanas, los dos textos, el de inicio y el cierre del programa. Y, en segundo lugar, me dio la posibilidad de conocer a la provincia y su gente. Y también la posibilidad de darle un poco de voz a todos aquellos que no la tienen habitualmente. A través de los textos me parecía que no solamente escribía lo que nosotros queríamos decir, sino también un poco lo que esa gente quiere decir o piensa y a veces no sabe cómo. ¿Cómo le va señora? ¿Cómo ando bien? Bien, bien. ¿Está dándole algún... ¿Un guachito? ¿Un guachito? Sí. Donde es lindo, son pollicitos. Sí, había gente que se organizaba, gente que luchaba por las leyes. Y vos, y ve, estamos ante una emergencia. Estamos ante problemas estructurales que cada vez van en contra de la producción familiar. Y la gente no reacciona. Con este año, se van a hacer 10 años que estamos yendo a Hilingo. Nace la idea, precisamente en la capilla, es de Cajón, en una catequesis, por una sequía muy grande que había en la zona. Los crianceros estaban re mal porque no había pasto, no había nada para los animales. Y bueno, no había. Así que en un momento de reflexión, le digo yo a él, la imagen de la Virgen que está en Hilingo tiene que ver con el agua. Dice, sí, yo algunas veces he ido, dice uno. Pero qué lindo sería que hiciéramos juntos un sacrificio para poder obtener la gracia del agua. Y así fue. Nuestra idea desde el inicio siempre fue esa, de poder ser autosustentables, de no andar dependiendo de subsidios para poder avanzar en nuestros objetivos y que se mantengan al tiempo. Muchísimas veces se cree que porque es cooperativa acá se hace lo que quiere y porque es cooperativa es un desorden y una desprolijidad y realmente no es así. Sí, en una cooperativa también hay responsabilidades, hay compromisos y más que en ningún lugar, acá hay que cumplir. El que no cumple, no puede estar. Es sencillo, no es... Más nosotros, nosotros somos dueños de nuestra cooperativa. Bueno, un dueño de su empresa no tiene que tener ninguna dificultad en atender su empresa. Nuestro emprendimiento fue el programa de televisión, entonces creo que es un ciclo que dio la vuelta completa en empezar con una idea de poder generar herramientas y a la vuelta, bueno, realmente esas herramientas fueron aplicadas y se transformaron en positivos, se transformaron en emprendimientos, así que creo que estamos hechos. ¿Y usted cree que esa cualidad o ese don tiene algo que ver con su raíz? No, yo lo que siento cuando yo marco una corriente subterránea es que me estés mirando vos, me estés mirando aquel, me estés mirando todo, yo da de cuenta que estoy solo. No veo a nadie, que hay que borrar un poquito la mente, ¿viste? Pensar, pensar que vos andás buscando agua, no pensé que de ese monte o que te están mirando, nada. Entonces yo me bajo, bajo por ahí, da de cuenta, borro la mente. Entonces me dedico al agua, porque los pies míos ya se han recibido y para ahí me tiran, ¡eh viejo! ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a dejar de trabajar? ¿Cuándo va a dejar de trabajar? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué dice eso? ¿Y qué dice si yo me siento re joven? Que para mí, yo me siento bien. Y parece que si me voy a mi casa, yo estoy capaz cuatro o cinco días, ya estoy inquieto para venir. A mí me gusta así, a la tardecita yo tengo un asado, ahí miro el asado, estoy trabajando, preparo un churrasco, la costeleta, el disco, ahí. Y entonces, estamos comiendo medio temprano, en el tiempo del verano, por los bichos, los mascarudos, entonces, por prender la luz, se te viene todo, entonces, por el momento, claro. Y así me gusta estar en el campo, hacer el asado, cocinar, no hay problema. A uno le importa mucho la gente, por eso hace, por eso trabaja, por eso vive. Le gusta la gente, la quiere, la ama, entonces, quiere que nosotros nos acepten, queremos que nos acepten, que entiendan lo que hacemos. Y que no es como me han dicho antes, me decían. Y claro, usted vive en el campo, y entonces, ¿qué va a hacer? Si no se aburre, ¿no? Me querían, como dicen, y vos sos artista, ¿y de qué trabajás? Eso está bueno. Elige, esto lo adopté yo también, elige un trabajo que ames, que ames, y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Yo no digo que voy a trabajar, me voy a la biblioteca, me voy a pintar, o a hacer cerámica, me voy con la gente. No, 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 no me sale, porque no es un trabajo. Para mí no es un trabajo, es un placer enorme. Hay que hacerle a todo, porque yo después también quedé sin trabajo, así que... ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en casa de comida, todo lo que era gastronomía hacía yo. Así que un cambio rotundo de poder, después de trabajar en todo lo que es gastronomía, hacer gomería, nada que ver una cosa con la otra, pero salimos adelante. La cuestión era no quedarnos con los brazos cruzados, no comernos la plata que... que el gobierno paga por estar desempleado, sino que la invertimos y tratamos de buscar la forma de poder tener un empleo los dos y poder involucrar a los chicos, que son los que por ahí hoy no consiguen una fuente de trabajo en otro lado. Entonces, estamos tratando de crecer como familia. ¿Vos considerás que un escritor es un emprendedor? A veces sí y a veces no. A veces un escritor tiene una idea, tiene un deseo de ver plasmado su sueño. Y otras veces ese mismo escritor tiene un deseo y un sueño que es también social y compartido. Cuando eso ocurre, vos te encontrás con que ese libro tiene una aceptación social inmediata, como pasó con el libro de la historia del Bolsón o libros de pobladores. Que la gente inmediatamente quería participar de los recuerdos que eran comunes, que tenía ese poblador. Y en ese caso a mí me parece que esa gente es muy emprendedora. Porque que un paisano de campo se largue a dejar plasmado en un libro su historia, contar quién era su papá, su mamá, su familia, cómo creció, cómo prosperó, su orgullo de estar parado en la tierra, a mí me parece muy emprendedor. Porque se tiene que animar. Es bien corajudo. Y esa gente paga el libro. Consiguen la plata. Venden un ternero. Venden cinco ovejas. Vos los ves que se hamacan. Y por ahí tenés el caso de autores de grupos literarios que están esperando que venga un editorial y se los saquen. Que son exitosos y que... Un editorial se los tiene que publicar. Y bueno, es una ilusión diferente. Pero puedo decir que en el 100% de los casos, los más emprendedores son los más humildes. Esos son los que agarran y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y se ponen a hacer. Este programa está dedicado a todos los emprendedores que hicieron posible que sigamos creyendo en la gente. Que reafirmemos la idea de que si uno quiere, puede. A todos los que nos enseñaron que, como dijo Serrat, uno es siempre lo que es y anda siempre con lo puesto. Siempre en los off y siempre tratábamos de decir, bueno, un emprendedor es un buscador. Un emprendedor es alguien que no se queda con lo que tiene, sino que trata de buscar algo más. Bueno, y en el programa de televisión, si bien respetamos siempre como una misma estética, como una misma puesta, creo que nosotros buscamos en nosotros mismos como distintos mensajes para poder llegar mejor a los espectadores. Yo digo que el que tiene algo que quiere hacer, los que lo hagan. Pero que no piensen en que acá se gana plata de un día para el otro. Acá hay que sembrar para cosechar. Nosotros hemos sembrado durante muchos años y ahora estamos cosechando algo. Pero acá lo que hay que hacer es creer y querer lo que uno hace. Son dos palabras que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que creer en lo que uno hace y quererlo. Y defenderlo. Pero, como dice mi señora, así es lo que hacer. Acá hay que tener paciencia, constancia, seriedad. Seriedad, no se puede ganar un cliente hoy con buen producto y mañana echarlo a perder para ganar un peso más. El producto hay que mejorarlo, no empeorarlo. Y eso es un poco el secreto que tenemos nosotros y muchos de los que tenemos con nosotros mismos cosas. Mirá, el sector se desarrolla muchísimo, ponele, cuando hay grandes crisis. Todo el mundo queda desocupado y hasta incluso se llega a transformar como en una especie de moda ideológica. Nosotros nos reíamos porque, bueno, Susana Jiménez hablaba de su microemprendimiento y todo el mundo lo tratan así como un tema, para nosotros una forma de vivir. Y esa es la pelea, digamos, ¿no? Por eso planteamos reivindicaciones, organización social, legislación, ¿no? Pero tratan de desvirtuarlo como, qué sé yo, para tapar la cosa y lo tratan de hacer aparecer a esto como... Entonces, cada vieja empieza a ser jaboncito, velita, o aquel bariloche, cualquier cuestión hacen y le ponen bariloche y qué sé yo, y creen que es un microemprendimiento. O sea, para nosotros es una forma de vivir y de dignificar. También me dio la posibilidad de, que esto me parece que es lo fundamental, de creer en que uno puede vivir de lo que le gusta, aunque lleve tiempo, tenga que romper con todas las estructuras previas, tanto escuchar a los emprendedores y sus historias y todos sus trabajos y el esfuerzo que le implicaba hacer sus cosas, también me llevó a mí a decidirme un poco más por lo que quiero hacer. Tratamos de reflejar más que allá de un emprendimiento una energía, historias de vida ligadas al trabajo. Y en esas historias de vida hubo cosas muy fuertes y sería injusto, ¿no?, con un montón de gente. La verdad que todas las experiencias fueron muy movilizadoras. ¿Y en qué sentís vos que te cambió tu forma de trabajar antes con la otra empresa y ahora que estás en la cooperativa? Yo en la cooperativa aprendí muchas cosas, pero en lo social, o sea, en el trato con la otra persona, o sea, que aprendí a valorar también un poco a la otra persona. Antes vos hacías bajo patrón, sos bueno, o sea, te tenés que preocupar por vos. Por tu hora de trabajo, por tu estén, si ellos van con la cooperativa, claro, se va construyendo en la cooperativa. Entonces ahí construyendo vamos aprendiendo muchas cosas. El laburo no, porque el laburo lo sabés. ¿Y a nivel de organización del grupo humano, o sea, de la gente que está trabajando, ¿hubo algún cambio? ¿Empezaron a relacionarse de otra manera? Sí, 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 porque es lo que te digo. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras discusiones. Pero lo más importante es seguir adelante. Siempre tenés, porque es como una familia. Una familia, una familia grande, no te estoy hablando de hijos y esposas, no te estoy hablando de una familia de tíos, y digo, vos tenés problemas como todo, pero nosotros aprendimos, nosotros podemos tener problemas, vos está enojado con mi compañero, pero yo sigo laburando, y al otro día empiezo a charlar con él, y ya se nos pasa, y seguimos para adelante. Porque tiene que ser así. Eso es una cooperativa. Eso aprendimos nosotros a través de los grandes. A caer, a colaborar, a hacer cosas por nosotros mismos. Entonces, fíjense en que la concepción es distinta. Y estas cosas es doctrina pura, esto es aplicar la doctrina de la cooperativa. Pero aplicarla, no saber qué está, saber qué es lo que se piensa, pero se hace otra cosa totalmente distinta. Uno debe de decir lo que piensa, pero también debe hacer lo que dice. ¿Por qué es importante para la sociedad que haya emprendedores? Mira, primero, porque venimos, como dijo Dulce, de 20 años de destrucción sistemática con política de ajuste estructural del empleo, y la destrucción del empleo se termina traduciendo en una sociedad fragmentada con niveles de violencia enorme, de toda la destrucción del campo de los trabajadores. Y bueno, ahí está. Ahí están los frutos de 20 años de política de ajuste estructural que colmenen y todos los que vinieron hasta ahora. Entonces, ¿para qué le sirve a una sociedad? Es que, bueno, si se está generando una... desde la misma gente, si la gente atina a generarse su propio empleo, a hacer la inversión con subsidio interno, ¿qué es subsidio interno? Con todas las horas que le pongo al emprendimiento que no me pago. Porque se queja mucho de los subsidios. El primero que subsidia en este país es el trabajador. Con las horas que labura y no se paga, porque las pone para que el emprendimiento ande. Y eso es subsidio. Eso se llama subsidio interno, que muchas veces no se lo ve. Y si sumamos todo el subsidio interno de todos los sectores, de todos los cuentapropistas que trabajan, les aseguro que es una cantidad mayor a los subsidios que da el Estado. Si la gente hace eso, eso la sociedad lo beneficia porque la gente está generando su propio trabajo y aparte, a nivel de una localidad, está generando un componente más de lo que es un sector de desarrollo que, en el caso de Bariloche, por ejemplo, tiene que ver mucho con el atractivo turístico que hay. ¿Qué te ha dado la comunicación? ¿Qué te ha dado la comunicación? A mí, satisfacción personal. ¿Qué te ha dado la comunicación? ¿Qué te ha dado la comunicación? Es creer en un proyecto, es creer que se puede, de que también hay otra forma de vivir. ¿Qué te ha dado la comunicación? Que se yo, no pasa por lo material, lo que sucede es que a veces hay cosas intangibles, no son medibles, y nuestra sociedad valora y mide por lo que se tiene y no por lo que se es, pero hay otra forma de vivir, otra forma posible. Entonces tenemos que tener un plan B, tenemos que tener una estrategia de comercialización para salir adelante a pesar de que venga como venga la temporada, si viene buena, excelente, pero es tanta la cantidad, digamos, de productos que se elaboran acá, que si hubiese políticas podríamos estar presentes en los lugares más importantes del país y sacándolos al exterior, como hacen otros países vecinos, donde el Estado comercializa los productos de los artesanos y los sacan a Alemania, a Israel, a distintos lugares, ¿no? Y vendidos a buen precio, que es lo más importante. Entonces por eso nosotros decimos que lo que hay que cambiar es el paradigma, es la concepción y que lo que hay que cambiar, digamos, es dejar de lado el individualismo, ¿no? Y empezar a trabajar más mancomunados, más en forma cooperativa, en forma asociativa para poder ir desarrollando. Y esta es la experiencia que se está dando en América Latina, hoy, ¿no? El mundo de la microempresa está entendiendo que solo no se salva nadie. Que haya más imprentitas o más talleres de todo tipo que estén dispuestos a trabajar creyendo que el granito de arena cotidiano que se va sumando uno con otro, pueden producir cambios. Eso es lo que espero para adelante, que se crea un poco más en lo chiquitito que sumado es mucho. Entonces me parece que emprender en Patagonia o los programas de televisión que recorran la provincia tienen que tener como objetivo principal visibilizar una realidad que nos permita a todos comprender mejor cómo somos para que a la hora de colaborar y ayudar y realmente sea de verdad. Tenemos que lograr encontrarnos como argentinos y como latinoamericanos desde otra manera para construir, seguir construyendo una transformación profunda, ¿no? A veces alguno hacía un comentario a un televidente o mandaban un mail o llamaban por teléfono y qué lindo eso que dijeron o cómo lo dijeron y entonces también descubrir que somos muchos los que pensamos más o menos de la misma manera y que eso fue lindo. Yo creo que lo más fuerte que a mí en lo personal me dio emprender es la elección de vida. Saber claramente qué es lo que quiero. O sea, qué es lo que quiero, qué es el trabajo que hago. El futuro de emprender, mirá, ya tiene futuro de emprender. Emprender despuntó en muchas otras cosas. Camino al tembrado es un documental que recorrió todos los espacios incas que nació de emprender. Estamos por estrenar el 16, 18, un largo ficción dirigido por Federico Lafite que se llama El verano del camoatí que nació de emprender. Los actores nacieron de emprender. Todos los actores que actúan en la película de alguna forma pasaron por el programa. Ese es el futuro. Ya está, el futuro es hoy, me parece. Y después, bueno, a mí me gustaría que siga a emprender. Qué sé yo. Yo supongo que que para cualquiera que haya elegido un camino un camino de estos la cosa es incierta. Es incierta. Pero lo que no es incierto es la vocación. y además y además esto no se te termina nunca, ¿sabés? No se te termina nunca. Todo se termina. Todo. Podés perder muchas cosas, muchas cosas. Pero esto no se termina. Emprender en Patagonia fue nuestra lucha por sostener la idea de que transformar la realidad es posible. Fue nuestro emprendimiento, nuestra forma de vivir y nuestra mirada sobre el mundo. Después de 200 programas, esperamos haber contribuido a tu proyecto y gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Gracias! 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 Gracias.